¡Suscríbete al canal! A ver, coméntenme si es que pueden ver, si es que se escucha. Voy a esperar un poquito para comenzar. A ver, a ver, a ver. Cuéntenme, cuéntenme si es que todo bien. Por favor, manténganme al tanto por los comentarios porque ya me da miedo empezar y quedarme hablando solo. Este, ya vamos intentando un par de veces, así que vamos a probar, vamos a probar. Yo creo que todo bien. Ahora estoy utilizando otra laptop. Mi anterior laptop, bueno, ya no quiso responder. Se quedó acá. No he querido responder porque estaba cargando la anterior transmisión, así que debería estar todo bien por acá, pero la voy a hacer, me voy a demorar un par de segundos porque voy a estar pasando el nuevo link. Este, voy a pasar el nuevo link. Si pueden, ustedes también ayúdenme. Les voy a pasar ahorita el link por los comentarios. Si pueden, pasen ese link para que puedan unirse todas las personas que estaban antes. Así que sería increíble. Si pueden compartirlo, háganle clic a lo que me gusta, vayan poniéndose cómodos, que hoy voy a dar una capacitación de 30 minutitos. Yo espero que realmente les sirva mucho. Voy a publicarlo en todas mis redes sociales para que puedan unirse todas las personas. Así que empezamos en unos dos, tres minutos. Vayan poniéndome en los comentarios cualquier pregunta que puedan tener y yo voy a ir resolviéndola. Lo único que les pido es que me ayuden con el link que les acabo de pasar. Pásenlo por todos los grupos que tenemos, porque sé que muchos se han quedado a la mitad, que realmente quieren acabar y ver esta capacitación que estaban esperando varios días. Entonces, a mí me sirve mucho, mucho, mucho de que ustedes puedan, por favor, compartirlo. Compártanlo, hagan clic al botón me gusta, etiqueten a todas las personas que quieran que vean esta información que es de bastante valor. Entonces, yo voy a intentar hacerlo en 30 minutos nada más. Así que vamos a darle con todo. A ver, a ver. Listo. A ver, a ver. Los leo, los leo. Guille, ¿cómo estás? Te contesto lo de Credit Corp al final de la transmisión. De hecho, les tengo una sorpresa para todos los que les gusta la bolsa de valores. Entonces, al final de la transmisión les voy a dar una súper, súper, súper promoción solo para los que se queden hasta el final de la transmisión. Disculpen que está sonando un poquito WhatsApp. Lo que pasa es que estoy pasando ahorita los links a todos los grupos. Entonces, quiero acabas de hacerlo en 30 segundos y ya empezamos. Ayúdenme, ayúdenme, por favor, todos los que son parte de mis grupos, todos los que son parte de mis grupos de WhatsApp, mis grupos de Facebook, de Telegram, de todos lados. Por favor, ayúdenme compartiéndolo por esos grupos porque no me doy el tiempo para poder hacerlo yo solo. Así que aprecio muchísimo todo el apoyo que siempre me dan. Realmente significa mucho. Haber organizado este evento para ustedes, creo que ha sido una gran decisión. Me costó un poquito de tiempo, un poquito de planificación, pero creo que ha salido más allá de la conexión a Internet. Es espectacular. Cantaba todo lo que ha hecho Percy, todo lo que ha dicho Pedro, todo lo que ha dicho Jorge. Y ahora yo quiero hablar, yo quiero contarles un poquito de mi experiencia. Les voy a contar cómo invertir en épocas de crisis. Realmente espero que todo esté bien con el Internet. Necesito que, por favor, me ayuden ustedes. Ahora están en su cancha, yo los he armado este evento. Quiero que, por favor, ustedes me ayuden compartiéndolo. Que todos pongan compartir. Significa mucho, mucho para mí. Segundo, que pongan clic al botón me gusta o los carazancitos, pongan me encanta. Todo eso hace que el algoritmo de Facebook posicione este video y llegue a más personas. Y por último, aprovechen de etiquetar a las personas que estaban conectadas o etiquetar a personas que deberían de estar conectadas para tener esta información de valor en los comentarios. Y yo voy a estar súper, súper atento a eso. Vamos a empezar. Bueno, me presento a Cristian Arias. Yo tengo 25 años. Yo, como les estaba contando, yo entendí que en la vida existen dos habilidades respecto al dinero. La primera habilidad es la que todos tenemos. A todos nos enseñan, todos la tenemos en mayor o en menor medida. Y es la habilidad de poder hacer que nuestros ingresos generen, o sea, que nuestras experiencias, que nuestro tiempo genere ingresos. Es decir, nuestra habilidad para poder hacer dinero. Todos la tenemos en mayor o en menor medida, pero tenemos esa habilidad. Esa habilidad es indudable. Desde un niño que tiene la habilidad de pedirle dinero a su papá y que le dé una propina, hasta un practicante que comienza a trabajar, comienza a tener su sueldo mínimo, su sueldo un poco bajo, pero lo tiene. Hasta un gerente que ya tiene un ingreso fuerte, un ingreso grande. Eso va muy bien. Después está un gerente general, tal vez que tiene un ingreso alto, pero que todavía está ahí, no tiene mucho tiempo. Y están los dueños de empresa que pueden tener muchísimo dinero, pero siempre van a tener que estar metidos en el día a día de la empresa para poder generar esos ingresos. Por otro lado, la segunda habilidad que yo entendí cuando era muy joven es la habilidad que nadie de nosotros nace sabiendo, que nadie de nosotros nos lo educan en el colegio, en la universidad. Es la habilidad para poder hacer que tu dinero genere más dinero. Entonces, esa segunda habilidad para mí es la más valiosa de todas. Porque cuando yo entendí que existían estas dos habilidades, yo me di cuenta de que si es que aprendía esta habilidad, iba a poder dejar de solamente depender de esta habilidad, que era la habilidad de poder cambiar mi tiempo por dinero. Entonces, si es que tú no sabes hacer que tu dinero genere más dinero, no importa cuánto dinero ganas, no importa cuánto dinero tienes, siempre vas a tener que seguir trabajando por dinero. Entonces, ese es el aprendizaje número uno que quería darles. Entonces, recuerden esto mucho, es si es que tú no sabes hacer que tu dinero genere más dinero, siempre vas a tener que seguir trabajando por dinero. Entonces, Christian, ¿y por qué nos cuentas esto? Porque yo me di cuenta cuando era muy joven que había muchas personas alrededor de mi vida que básicamente trabajaban por dinero. Hay una frase que yo no la creé, pero yo soy la persona que más veces lo ha dicho en YouTube, probablemente, es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Es excelente para que el dinero trabaje por ti, pero es muy malo si es que tú solamente trabajas por dinero. ¿A qué me refiero? Me refiero a esas personas que trabajan en lugares que no les gustan, que no les apasionan, trabajan rodeados de personas que tampoco les gustan, tampoco les caen bien, en horarios que no son convenientes, simplemente por dinero. Ustedes pueden salir de ese camino, pueden tener otra oportunidad, pueden tener otras opciones, pero la única manera de poder tener esas opciones es teniendo información diferente, prestando esa educación como esta que les estamos dando de manera gratuita los sábados. Por aquí me preguntan, Christian, quiero pertenecer a tus grupos de WhatsApp que estás hablando, a tus grupos de Facebook, de Teleram, mi grupo de WhatsApp, mi grupo de Facebook, mi grupo de Teleram. Todos los grupos están en la descripción de mis videos de YouTube. Vas a cualquier video de YouTube, ahí salen los links y te puedes unir. Son totalmente gratuitos para personas como ustedes que están queriendo salir adelante. Para seguir con la historia, yo les quería contar un poco acerca de cómo es que yo empecé en este camino de buscar la libertad financiera, de crear contenido. Yo me considero más que un inversionista, me considero un emprendedor. Toda mi vida he sido de emprender, de ser inconforme, de salir adelante, de comprar y vender. Como decía Pedro, yo cuando era joven, yo también era de las personas que compraba entradas para fiestas, las vendía, organizaba fiestas, invertía en fiestas. A mí siempre me ha gustado ser sociable y me ha gustado sobre todo cuando veo un negocio, comienzo a hacerlo, me gusta involucrarme mucho y más aún si es que me divierte. Entonces, como yo les comentaba, yo desde los 13, 14 años comencé a comprar y vender. Y yo hoy te voy a enseñar no solamente cómo invertir miles de dólares si es que tú los tienes, sino te voy a enseñar a comenzar a invertir desde pequeño. Si tienes 100 dólares, si tienes 50 dólares, si no tienes nada de dinero, ¿cómo es que puedes aprovechar esta crisis? Porque como el título lo dice, crisis es igual a oportunidad. Y en las crisis no es que el dinero desaparezca. Yo quiero, de verdad, quiero que se queden con esta idea. Les voy a decir una, como diría Jorge Gil, les voy a decir una pepita de oro. Les voy a decir una información muy relevante. Pero no la voy a decir sin que antes me ayuden etiquetando a por lo menos dos personas cada uno en los comentarios. Estoy ahí leyéndolos, así que vayan a etiquetar dos personas. Que realmente esta información, quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo quiero cambiar muchas vidas y así como vamos a dar esta información de valor, yo lo que quiero es que tú también me ayudes, no solamente escuchándola, sino compartiéndola. Así que ahí estoy viendo que están comentando. Me encanta cómo mandan ahí los saludos. Jorge, Robert, José, Emilio, un saludo para todos ustedes. Realmente significa mucho todo el apoyo que me brindan. Y es por eso que intento organizar los mejores eventos para ustedes, darles la mejor información y esto de manera gratuita. Entonces, apóyenme con eso para poder seguir con esta transmisión, seguir otorgándoles valor. Yo les voy a contar un secreto. En las crisis, el dinero no se pierde. El dinero no desaparece. En una crisis no es como publican en las noticias. No es simplemente que se perdió tal cantidad de dinero, se pierden los trabajos, se pierde el dinero. Lo que sucede en las crisis es diferente. Lo que sucede en las crisis es que el dinero cambia de manos. Escuchen bien, en las crisis el dinero no se pierde. El dinero cambia de manos. Entonces, hay personas en las crisis que van a perder dinero y hay personas en las crisis que van a ganar dinero. Entonces, ojo con eso. ¿Qué tipo de personas van a ser ustedes? En las crisis el dinero no se pierde. En las crisis el dinero se cambia de manos. Entonces, realmente yo espero de que todos ustedes se preparen porque en este momento lo que se viene es un cambio de propietarios tanto en inmuebles, tanto en la bolsa, tanto en empresas y en distintas cosas. Así que es muy importante que todos ustedes se preparen. Y como lo decía Pedro, a todas las personas que han estado bien preparados financieramente, que han tenido un buen manejo de finanzas personales, las crisis los van a premiar porque van a encontrar ofertas, van a encontrar buenas oportunidades y van a poder invertir. Pero a todos los demás que han estado gastando su dinero, que no han estado manejando bien sus finanzas personales, las crisis lo que van a hacer es darles un gran aprendizaje. No entren en pánico. Las crisis lo que te van a dejar a ti es o una gran ganancia o un gran aprendizaje. Tú tienes que saber. Las crisis es un momento normal. Es un momento en el cual es simplemente un punto de quiebre en el cual las cosas cambian y tú tienes que adaptarte. Las cosas no vuelven a ser exactamente igual a como eran antes. Simplemente van a cambiar, tú te adaptas y sigues adelante. Entonces, en esta crisis, lo que tú tienes que saber es dónde se van a encontrar las oportunidades y cómo poder aprovecharlas. En promedio, cada ocho años se da una crisis. Hace doce años no se da una crisis. Ya veníamos esperándola hace bastante tiempo. De hecho, el año pasado, en el 2019, yo publico un video en YouTube diciendo esto es lo que yo voy a hacer cuando suceda la crisis del 2020. Entonces, ya sabíamos que se venía una crisis y veníamos preparándonos para eso. No solamente yo, sino muchas personas ya sabían que se venía. Lo que no sabíamos era cuándo y cómo, ¿no? ¿Cuándo, dónde y por qué? No sabíamos cuándo iba a suceder, ni por qué, ni cómo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Antes de esa crisis, hubo empresas financieras, de los inmuebles. Antes de esa crisis, hubo una crisis en el 2001, que fue la crisis de las .com. Antes de esa crisis, en 1989, fue el Black Friday, muy famoso. Entonces, es muy importante que ustedes sepan, las crisis siempre ocurren. Y lo importante en cada crisis es adaptarse al cambio y seguir adelante. Los que no se adapten al cambio van a ser los que van a sufrir las pérdidas. Entonces, eso es muy importante, que se adapten al cambio, que hagan clic a lo que no me gusta, que compartan este video y que, sobre todo, comenten etiquetando a personas o con cualquier duda que puedan tener, que estoy súper atento a sus comentarios. Por fin, estamos teniendo una muy buena transmisión vivo sin problemas en tecnología, ni en conexión, ni nada. Así que estoy muy feliz por eso. Vamos a seguir con la siguiente parte que les quería comentar. Yo divido mi portafolio en tres partes y esto es muy importante que lo sepan porque, así como tú tienes que dividir tus ingresos, tú también tienes que dividir tu portafolio. ¿A qué me refiero con tu portafolio? Me refiero a tu patrimonio. Todo el dinero que has ahorrado, todas tus inversiones tienen que estar divididas. Yo las divido en tres. La divido en fondo de experimento, fondo de crecimiento y fondo de seguridad. En mi fondo de crecimiento, yo pongo mis inversiones, por ejemplo, en bolsa de valores. Pongo mis inversiones en negocios. En mi fondo de seguridad, yo pongo, por ejemplo, inmuebles. Pongo préstamos garantizados. Pongo depósitos a plazo. En mi fondo de experimento, pongo todo lo que yo quiero, básicamente, probar, aprender. No necesariamente voy a ganar mucho dinero, no necesariamente voy a perder, no haber tanta volatilidad, tal vez. Pero yo quiero aprender qué pondría ahí. Por ejemplo, Bitcoin, yo podría poner ahí también las plataformas de peer-to-peer lending, las plataformas de factoring. Todo esto no es que haya una regla específica, es que tú tienes que ir poniendo cada una de estas inversiones en donde más se te acomode a ti. Entonces, es muy importante que si tú quieres saber más de este tema, yo tengo un video en YouTube en el cual yo profundizo que se llama Mi portafolio de 100.000 dólares revelado. Entonces, tú puedes entrar ahí, lo ves y ahí te explico cada una de estas a detalle. Es muy importante. Entonces, acá, por ejemplo, me preguntan, ¿están llevando el curso de Circus Bolsa? Para esto yo tengo un curso de cómo invertir en bolsa de valores paso a paso. Entonces, si es que quieren saber más de este tema del curso, yo al final del video les voy a dar una sorpresa, no se preocupen. Josué me pregunta, por ejemplo, que si la SAP cobra algún mantenimiento, ¿no? Preguntas como esa las respondemos a través de un grupo exclusivo que tenemos, pero ahora la vamos a responder al final de la en vivo, no te preocupes. Vamos a responder todas las preguntas que me pongan, así que en el chat pueden ir poniendo sus preguntas, yo las voy a leer y al final voy a ir contestándolas. Entonces, a lo que iba, ¿qué es una buena inversión? ¿Cómo puedes invertir bien en una crisis? Yo creo que en una crisis existen tres tipos de inversiones muy, pero muy, pero muy buenas y que son las que voy a comentar el día de hoy. La primera es la que venía hablando, la bolsa de valores. La bolsa de valores es un lugar en el que transan los valores de las empresas, ya sea bonos, sean acciones en sí y otros valores muy diferentes de cada una de las empresas. El más famoso son las acciones. Las acciones son una participación de la empresa. Es básicamente decir, tú cuando compras una acción, compras una parte de la empresa. Tú quieres ser dueño de Coca-Cola, tú puedes comprar a través de una sociedad de gente de bolsa, de un broker online, una parte de Coca-Cola y tú ya eres uno de los dueños de Coca-Cola. ¿Qué derechos te da? Te pueden dar dividendos, a partir de cierta cantidad de dinero te pueden dar opciones a voto para que tomes decisiones y así, ¿no? Obviamente se invierte muchísimo dinero, depende del tamaño de cada empresa. Entonces, hay formas y hay fórmulas para poder realmente llevar estas inversiones a un siguiente nivel para poder aprender y tener ganancias muy grandes. Yo al comienzo de esta transmisión vivo les hablé que a los 19 años conocí a Warren Buffett. Warren Buffett es el mejor inversionista de la historia, tercer hombre más rico en el planeta. Entonces, con un patrimonio arriba de 60 mil millones de dólares, es muchísimo dinero y él lo que hace es invertir su dinero y el de otras personas. Así es como se volvió millonario, billonario y como es el tercer hombre más rico del mundo. Entonces, yo realmente lo que les pido a ustedes es que si quieren comenzar a aprender de esto, lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube, buscar esta clase de conocimiento, cómo invertir en bolsa de valores. Yo tengo muchos videos de eso y si quieren profundizar, si realmente quieren profesionalizar, si quieren generar ganancias, al final de este video les voy a dar un descuento sobre mi curso de invertir en bolsa de valores paso a paso. Así que no se preocupen que yo ahí los voy a apoyar. Ahora sí, vamos a ir a la segunda forma. Bueno, para que quede claro acerca de cómo ganar dinero a través de bolsa de valores y por qué es buen momento, estoy emocionado, por eso me estaba saltando esta parte, es básicamente tú compras en este momento barato, tú ahora, si vas al supermercado en este momento, quiero que les hagas sentido esto, si en este momento vas al supermercado y encuentras que el papel higiénico, encuentras que, no sé, las frutas, encuentras que tu comida favorita, todo está 50% de descuento, ¿qué haces? Compras más, compras, te estoqueas, compras para dos, tres semanas, ya, si tú vas al mercado de valores en este momento y encuentras que todas las empresas están a 20% de descuento, 30% de descuento, 40% de descuento, en algunos casos 50% de descuento, ¿qué es lo que deberías de hacer? te pregunto, pues, comprar barato para luego venderlas y ganar dinero sobre ellas, eso es lo que nosotros hacemos en palabras simples, es una estrategia de inversión que se llama Value Investing, entonces, es realmente bueno que puedan invertir en bolsa en estos momentos, yo sí lo recomiendo, que tengan mucha precaución, que primero inviertan en ustedes y luego comiencen a invertir en bolsa. El segundo negocio en el cual yo sugiero invertir en épocas de crisis son negocios, invertir en negocios en general, llámese importar desde China, llámese poner un negocio online, llámese entrar a un negocio a redes de mercadeo, llámese comenzar a ser freelance de algo, es decir, comenzar a hacer trabajos online, las crisis son el mejor momento para comenzar a emprender, las crisis, como les decía hace un momento, son épocas de cambio, las personas están cambiando, entonces, si es que tú cambias antes que los demás, vas a tener más oportunidades, vas a tener oportunidades gigantes, entonces, yo lo que te invito es a que tú en estas épocas de crisis, mientras que todos no saben qué hacer, se quedan viendo Netflix, se quedan jugando videojuegos, se quedan haciendo distintas cosas, tú en este momento lo que puedes hacer es adaptarte el cambio antes que los demás y luego ver qué producto, qué servicio vender para esas personas que se están demorando en adaptarse, entonces, de esa manera, tú lo que vas a hacer es tener ingresos mucho más grandes que los demás, poder forjar un gran negocio, negocio, entonces, quiero, como dato curioso, dejarles, en la última crisis, la del 2008, 2009, se crearon empresas tales como Uber, WhatsApp, Airbnb, todas esas empresas se crearon en esos años y hoy en día son empresas multimillonarias, entonces, por ahí alguien lo ponía en los comentarios, ¿no? Warren Buffett siempre dice, cuando los demás son codiciosos, yo soy precavido y cuando los demás son precavidos, yo soy codicioso, este es un momento en el cual la mayoría de personas están siendo, es un mercado mixto, pero es un mercado en el cual se está yendo a la baja en unos días, en unas semanas probablemente, acaba de pasar también hace unos días que se fue a la baja y todo el mundo comenzó a vender, 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 esos son los momentos donde normalmente hay que comprar y el Uber se vende cuando ya está muy arriba del mercado, entonces, ese es el primer negocio que yo sugiero invertir, invertir en bolsa, el segundo negocio que yo sugiero invertir es el que les venía comentando de los negocios, pues ya sea entrar a redes de mercadeo, ser freelance, adaptarte al mercado, adaptarte al mercado digital, adaptarte al mercado de trabajar desde casa, comienza a generar ingresos de esa manera, yo hace poco publicé en YouTube un video, de hecho es una serie de videos, pero el primer video es el video de cómo invertí 100 dólares para convertirlos en mil, que fue haciendo importaciones desde China, cómo transformar mil dólares en cinco mil, cómo transformar mil dólares en diez mil, es un mismo paso y el paso es básicamente invertirlo en negocios, hoy en día es el momento de que tú hagas negocios y la tercera fuente de inversión en momentos como estos, son los momentos de crisis, es básicamente, es básicamente invertir en inmuebles también, yo creo que es un gran momento para poder invertir en, para poder invertir en inmuebles, como lo dijo, como lo dijo Jorge Gil, yo creo que realmente hay una oportunidad respecto a los inmuebles, porque las tasas de los bancos van a comenzar a bajar y ya comenzaron a bajar muchísimo, entonces, mientras que los bancos bajan su tasa, las propiedades también van a bajar, entonces va a ser más accesible que tú vayas al banco, le pidas dinero prestado, te acepten ese dinero y además a eso, adicional a eso, puedas encontrar propiedades con una gran oportunidad, entonces, realmente, espero que, que les esté sirviendo todo lo que les estoy comentando, es muy importante para mí poder leer su feedback, poder leer sus comentarios, yo acabo de poner en un comentario aquí abajo, acabo de poner un link en el cual si haces clic ahí vas a poder ir a ver el libro que acabo de lanzar que se llama Código Dinero, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, vas a encontrar mis links de mis redes sociales, tanto Facebook como YouTube, que ahí tengo todo mi contenido, vas a encontrar también mi curso de bolsa, vas a encontrar mi curso de finanzas personales y inversiones y mucha información de supervalor que estoy seguro que les va a servir, yo les prometí que los que se quedaban para el final les iba a dar una sorpresa, la sorpresa es básicamente les voy a dar un descuento, mi curso de bolsa cuesta en este momento 200 dólares, cada uno, cada cupo, yo les voy a dar un super descuento a todos los que se han conectado y se han quedado hasta el final de este video, lo único que tienen que hacer es escribirme por Instagram, mi Instagram va a salir en el link que les he dejado aquí abajo que está como pin el comentario puesto ahí arriba, haces clic ahí y vas a mi Instagram o me encuentras como Arens Christian y mándame un mensaje, mándame un mensaje directo o un DM diciendo descuento en curso de bolsa de valores, entonces ahí yo realmente voy a ayudarlos, les voy a dar un descuento exclusivo solamente para ustedes, este descuento va a durar hasta mañana, solo se lo doy por 24 horas porque va a ser un descuento muy fuerte así que no puedo aguantar más y acá me comentan Josué que el libro está buenísimo y que voy a escribir mucho más libros, eso espero, en realidad no está en mis planes de escribir otro libro, solo tengo ahorita uno, está con una súper promoción, está a 5 dólares, bueno 4.99 el libro virtual, pueden conseguirlo en Amazon, ahí se los estoy dejando en la descripción, así que realmente ha significado muchísimo que ustedes se puedan conectar a esta transmisión que pese a los problemas técnicos hayamos podido compartir un rato, hayamos podido compartir esta información, mañana voy a estar compartiendo también un video de súper valor por mi canal de YouTube, espero que les sirva, espero que realmente añada el mayor valor en sus vidas, si es que no tienen Instagram, acá la comentan, escriban por favor, no hay ningún problema con el mismo mensaje, voy a responder a todas sus preguntas acá, vamos a contestar la primera pregunta que me hicieron de Guillermo, o bueno, Guille, que me dice que te parecen las acciones de Credit Corp, que están 133 dólares, yo opino que todavía estoy esperando que baje, para mí mi opción de compra en Credit Corp es alrededor de 100 dólares, acá Emilio me dice ya llegué por tercera vez, gracias por seguirme tres veces Emilio el día de hoy, acá Guille me dice curso recomendable, aprovechen la oportunidad al final de la transmisión, Robert, bueno, lo del grupo de Whatsapp, me dice deseo por tensar el grupo de Whatsapp, los links están en la descripción de todos mis videos de YouTube, así que, excelente, dice, Jorge, dice, yo no quiero trabajar en lo que trabajo actualmente, quiero ahorrar e invertir, excelente, esta información te va a servir, entonces, así es, así es, así es, así es, todo excelente, crisis igual oportunidad, tal cual, a ver, acá me dice, ¿cuáles son los focos de la tensión en la crisis desde tu perspectiva? Solamente las empresas con focos médicos, para nada, para nada, yo creo que hay muchas empresas que así como se han visto perjudicadas muchas, hay otras que se ven muy beneficiadas, estilo los e-commerce como Amazon, Mercado Libre, las redes sociales como Facebook, Instagram, se ven muy, muy beneficiadas, se ven beneficiadas todas las plataformas de e-learning, de educación online, se ven beneficiadas y muchas industrias se van a ver beneficiadas, en otros países se ven beneficiadas empresas como Globo, como Rappi, porque si los están dejando operar, entonces, para nada, tienes que ver bien, porque las oportunidades están no solamente para ti, para mí, sino también para las empresas, acá me dice, bueno, lo de la sociedad de gente de bolsa, me dicen, si es que te cobran mantenimiento, depende de cada una, de cada SAP, es diferente, depende de sus políticas, acá me dice, Moisés me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un broker y una SAP? una SAP funciona solo para Perú, viene de la palabra sociedad de gente de bolsa, un broker puede ser, por ejemplo, TD Ameritrade, cobran diferentes comisiones, pagan diferentes impuestos, básicamente es eso, ¿qué instrumento puedo usar para empezar un plan de inversión a largo plazo para ser efectivo del beneficio del interés compuesto? me preguntan, en realidad hay muchísimos, yo utilizo la bolsa de valores, la bolsa de valores es lo que más me gusta a mí, ¿no? para hacer interés compuesto. Robert me dice, recomiéndame en qué puedo invertir en estos tiempos, tres cosas, bolsa de valores, negocios, inmuebles, acá Fabián me dice, hay que pagar internet, sí Fabián, no, no fue un problema de internet tanto, sino que el otro video, como empecé a grabarlo, se cayó y básicamente lo tuve que dejar en la otra laptop que está acá cargando, porque está exportando el otro video de como dos horas, entonces no me permití hacer la transmisión al mismo tiempo, a ver, Josué me dice, tu libro está buenísimo, estoy seguro que acá unos días, ah, eso ya lo leí, qué chévere, qué chévere que les esté usando el libro, Lorena me dice que está poniendo en práctica mis consejos, espero que te vaya muy bien Lorena, Eric me dice, ¿cuál es el costo? Hay algunos que no tenemos Instagram, todos los que no tengan Instagram no se preocupen, manden un mensaje por Facebook, así que por ahí yo les hago el descuento, Matías me dice, ¿has aumentado posiciones de algunas acciones? No hago compras en la bolsa de valores hace más o menos cinco semanas, estoy esperando, Emerson me pregunta si es que se puede pagar con partes, puedes pagar con tarjeta de crédito y ahí pagas en partes, sí, de hecho que sí, Guille me dice que si he hecho un video de Warren Buffett, sí he hecho un video en el cual perdió Warren Buffett 50 mil millones de dólares y ahí habló también de su cartera de acciones, eso lo puedes encontrar en YouTube, para todos, Antonio me dice, ¿qué consejo nos das a los que tenemos negocios que se adapten al cambio? Tienen que adaptarse al cambio, tienen que ver la forma de adaptarse al cambio antes que los demás salir adelante, el que no se adapta al cambio se queda atrás, pierde dinero, el que se adapta al cambio sale adelante. Jan me pregunta, ¿tu curso de finanzas personales lo tienes en promoción? No está en promoción en este momento, ese curso no está en promoción en este momento, solo el de bolsa por ahora. Pedro me pregunta, ¿qué artículos recomiendas importar desde China? Yo no importo desde China para hacer negocios hace más o menos cuatro años, entonces no sabría decirte, de hecho buscaría algo relacionado a algún, que pueda apoyar a alguna industria que está creciendo en este momento, pero no sabría decirte. Me dice, ¿es buen momento para invertir en factory en este momento? Yo creo que no es buen momento para invertir en ningún tipo de préstamos en este momento, ¿no? ¿En cuánto tiempo se ven los resultados de una inversión? Eso depende de ti. A ver, a ver, ahí me hacen bastantes preguntas. Yo sí creo que la bolsa puede seguir cayendo en los siguientes días, semanas, ¿no? Pero es una opinión personal. Nadie puede predecir el comportamiento de la bolsa. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Nuevamente, disculpa por los problemas de conexión. Espero que les haya gustado muchísimo. En el curso de Bolsa de Valores enseñamos desde cero. Ahí me preguntan. Y pues nada, nos vemos en la siguiente, amigos. Voy a dar por finalizada esta transmisión. Síganme en Instagram. cualquier cosa que necesiten, me avisan. Voy a estar a su servicio por Instagram, por YouTube, por Facebook, por la página web de invertirjoven.com y sobre todo por los podcasts donde publicamos contenido exclusivo. El contenido que publicamos en los podcasts no lo publicamos en ninguna otra plataforma. Pueden seguirme en Spotify como Invertir Joven. Así que ahí pueden hacerlo. La inversión mínima para la bolsa porque acá me preguntan es una muy buena pregunta. son mil dólares. Mil dólares es lo que yo sugiero. Así que si os ha gustado esta transmisión compártanla que la vamos a dejar ahí grabada. Nos vemos. Chao, chao.